Bueno compañeros, nosotros estamos en el mercado agrícola de Montevideo porque desde hoy hasta el próximo 5 de noviembre se va a poder percibir, visitar la muestra Entretejiendo Historias. ¿De qué se trata? Es la historia de 13 mujeres contadas a través del ojo de la cámara de Julio Eicimendi, más conocido como Pata, que es fotógrafo y que trabajó con el proyecto Mamma Mía, con este programa, este grupo Mamma Mía. ¿Qué se intentó hacer a través de estas fotografías? ¿Mostrar qué? Bueno, se intentó básicamente reflejar mediante la fotografía el transcurso y las vivencias de estas mujeres a través del pasaje por la enfermedad del cáncer. Básicamente la muestra está dividida en dos etapas, una parte como oscura, de fotos oscuras, entre comillas, donde básicamente se retrata el transitar del diagnóstico, quimioterapia, bueno, la noticia de la familia, todo ese tipo de cosas. Y la otra parte como más luminosa tiene que ver con la parte de la esperanza, de cómo ellas siguen su camino, de cómo se rearmaron y cómo cada una tomó un camino diferente a partir de la enfermedad, que fue un disparador, ¿verdad? Estamos terminando el mes de octubre, que es el mes de la concientización sobre el cáncer de mamá y esta es una muestra que apela a eso también, a que hay un momento de dificultad, de tristeza, de cómo sobrepasar ese momento, pero después hay una luz en el camino. Sí, claro, justamente, es visibilizar, ¿no? Y tomar conciencia y sobre todo que las mujeres que vean esta muestra, que se acerquen y que esto va a recorrer el Uruguay, a través de la fotografía y las protagonistas que están presentes, puedan sentirse contenidas y puedan sentirse también que, bueno, que el camino que comienzan lo van a transitar con otras personas juntas, ¿no? Patricia, tú sos una de las protagonistas de esta muestra, contame. Ahora Fabricio va a venir por aquí, vamos a mirar justamente tu imagen. ¿Qué quisiste reflejar, o por lo menos en el diálogo con el fotógrafo, qué fue lo que quisiste mostrar en esa esencia? Bueno, en realidad nosotros teníamos una entrevista y íbamos contando partes de nuestra historia, de nuestro proceso y en algún momento ellos dijeron, esta es la foto. Y bueno, en mi caso fue cuando contaba acerca de unos folletos que repartí en una obra. Y bueno, la idea también es generar impacto, ¿viste? Los obreros no están acostumbrados a que una mujer se les dirija a ellos. Porque tú sos diseñadora de interiores. Yo soy diseñadora de interiores, exactamente. Y en la fotografía se pretendía mostrar esa esencia. Claro, se pretende mostrar esa esencia porque en algún momento hay que construir. Para construir a veces hay que tirar cosas abajo. Y bueno, en este caso es construir una vida nueva. Esta es la imagen. Nos vamos a ir despidiendo con la imagen de Patricia invitándolos a todos a que se acerquen al mercado agrícola de Montevideo. Estamos prácticamente en el centro del MAM. Así que están todos invitados hasta el próximo 5 de noviembre. Se inaugura hoy a las 19 horas. Y están todos invitados. El mercado abre a las 9 de la mañana y cierra a las 22 horas. Así que una buena oportunidad para acercarse al MAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y los esperamos a todos. Seguimos con ustedes.